La niña es la favorita, la que canta la niña Se mueve en su caberra como un barco en la zona Tiene los pies de castro como un niño que adora Y su cabrillo en la cosa, no sé qué tanto A mí me gusta que me diga que la niña es la loca